y pasa por al lado de un manicomio y al lado del manicomio había un gaso sentado en una sillita de nea con un abajo una higuera y ponía un cartón viaje de grande vendo higo de dos sabores y el tío este como esta capa del manicomio y se para de la moto y dice escúchame esto de los higos de dos sabores y aquí todo lo que tú quieras y bueno pues lo voy a probar y te voy a reír una mejita del mahará este pero tomás cinco euros y de qué quieren los higos y dice pues mira dame un higo que sea que sepa nata y a fresa pues espérate con su cañita el tío le da una vuelta a la higuera traca el higuito pavado y toma le tira un bocado y dice yo esto sabe a fresa dice por la vuelta le da la vuelta y dice yo nata cojones con la puta dice eso tiene que haber aquí un truco espérate dame otro higo que lo vamos a probar dice de lo que quieras dice venga pues dame uno que sepa a turrón y a fruta del bosque y dice pues tengo tengo le da un par de huertecita le quiera traca el higuito pavado y yo lo sababa a turrón y dice haz la vuelta cojones haz la vuelta y yo fruta del bosque cago en la puta y así unos pocos de higo hasta que cae con el tío que se va a montar la moto para irse ya tío y dice el tío el último este no lo tiene este higo tú no lo tienes yo tengo aquí de todos los sabores dice este no lo tiene venga dímelo bueno podame uno que sepa a coño y esa coña tengo y así traca el higo pavado y toma le tiramos a dice ostias que asco esto sabe mierda y se puede darle la vuelta cojones jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajaja 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 jajaja